Mis Mundo es uno de los concursos más importantes de belleza y talento. Aquí en Tucumán se realiza este evento de la mano de Avi Blas y Sol Foguet. Mirá de qué se trata. Alma Tucumana está en el Bicentenario para mostrarte un gran proyecto. Estamos con Avi Blas y Sol Foguet encargadas de Mis Mundo Argentina acá en Tucumán. Sí, así es. Contanos solo un poquito de qué se trata este proyecto. Bueno, Mis Mundo en sí es un concurso de belleza y talento. Que en realidad de esta manera va a ser la primera vez que se realiza acá en Tucumán. Que es un evento previsto para el 13 de abril acá en el Hotel Bicentenario. ¿De qué se trata la elección de las chicas y qué es lo que sigue después de esta elección? Bueno, ahora estamos nosotras por seleccionar a la Mis Tucumán. Que va a ir al Mis Argentina para participar para el Mis Mundo que se va a hacer en Indonesia a fin de año. Bueno, básicamente es eso. Tenemos seleccionadas 12 chicas y son las que van a competir ahora el 13 de abril para salir a la Mis Tucumán. ¿Los jurados quiénes los eligen? Los jurados van a estar compuestos, bueno, a Aviz y yo que somos la directora del certamen. Además viene la representante de Mis Mundo a nivel argentina, Nadia. Y va a haber alguien del ente turismo por la parte de cultura general como parte del jurado. Por supuesto están todos invitados y alma tucumana para cubrir este evento. Bueno, muchísimas gracias chicas y los vamos a encontrar dentro de muy poquito tiempo. Gracias a vos, Nahuila. Gracias a vos, Nahuila.